No sé si empezar el vídeo... Vale, sí. O... Siempre igual. Hola, L.A.B.T.S. aquí, frío, en corazón de melón, episodio número 13, segunda parte. Ayer se me ha gastado los pas, y bueno, me lo van a contestar. Quizá Lisandro haya conseguido convencer a Castel, sería mejor preguntarle. No creo que sí, que venga a hablar de ello. No creo que él venga, también es verdad. ¿Vuelvo a hablar con Lisandro? Vale, sí. Patio, eh, 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 pasillo principal, vamos al patio, que me he equivocado de dirección. Venga, patio. Club de jardinería. Eh, patio, ¿has visto a Lisandro? Sí, bueno, tienes... Tienes lo que... Sí, lo bueno que tiene es que él no insiste, deberías hacer lo mismo. Bueno, como quieras, maldiciones, está claro que Lisandro no ha tenido el instinto. ¿Has encontrado que se te han preparado? ¿Qué sabes de eso? Pues, parece que ya no... Pues, querríamos organizar un concierto del instinto para recordar fondos. Es una herida excelente, sin necesidad ayuda, que me tiene gracia, y contenta de que ya no está enfadado conmigo. Uy, ya no está enfadado. Vale, a ver. Ahora no sé qué tenemos que hacer. Sin embargo, no sé qué podría ayudar. Encontraremos algo, no te preocupes. A ver, vamos. Vamos, vamos. Patillo 2. Uno de los chicos que no conozco, Alexi, me ha hablado del concierto del Instituto. Es para celebrar mi retorno. No sé si es de broma o en serio. Es para recordar fondos, no hay que... No hay nada seguro, pero podremos hacer su celebre. Que se celebre. Ya me imaginaba que no era para mí. En cualquier caso, sería genial. Sí, espero que lo consigamos. Vamos. Vale, ¿y ahora? ¿Y Sandro? ¿Sale a la escalera? No. No sé. Lo siento, pero Castiel no tiene ganas de tocar en el momento. Por el momento, ¿crees que va a cambiar de opinión? Vamos a hacer un corte. Bueno, vamos a continuar. A ver. Como ya te he dicho, creo que está de muy mal humor. Hoy me imagino que algo que le contraría. Cuando se lo pase, es posible que acepte. Después de todo, lo único que argumenta es que me ha dado que no tiene ganas. Eso espero. Pero de averiguar lo que le pasa, se decide más rápido. Vamos a hacer un corte y ahora vuelvo que te... Que te ponga a hacer. Echa un corte. Bueno, hemos vuelto a ver. Supongo, tengo... Tendrían un poder nervios de dejarle tranquilo con esa historia y no hay prisa. Al contrario, mientras más rápido actuemos, más rápido tendrá que lugar el concierto. Voy a intentar averiguar qué va mal. Confía en mí. No se deberían agobiarme con todo esto. Además, él nunca ha tocado en público. Yo soy el único que ha afrontado el tipo de situaciones. Yo debería conocerle. Ya no le gusta que mezclen estos asuntos, como mucha otra gente. ¿Qué hacemos? La paciencia es la madre de todas las conciencias. Ok. No ha habido malas... Vale, se han completado. Es genial. A toda la gente le había hablado de tu idea. Estamos encantados. Oh, lástima. Por el momento solo es una idea. ¿Por qué? Castil toca la guitarra y Lisandro canta. Lisandro está de acuerdo para hacer el concierto, pero Castil no quiere tocar. Oh, no. No puede hacer eso. Si se lo pide, seguro que acepta, ¿no? No estoy segura. Quien no juega no gana. Viene conmigo. Vamos a buscar a más gente. Me ha cogido la mano y me ha llevado con él sin dejar tiempo para contestarle. Bueno, vamos a continuar. Parece que no tengo elecciones. Espero que Castil no se enfade aún más. ¿Veis rellenar uno? Vale. Ahora que tenemos... Vale. A ver. Ahora tendremos que reunir alumnos para decirle a Castil. ¿Querrías venir con nosotros, Iris? Nos gustaría convencer a Castil para que toquen el concierto. ¿Convencerle? No, eh. ¿No ha querido? No. Entonces, ningún problema. Mientras que deseamos más oportunidades, tendremos de que acepte. No nos van a meter a todos en el paseo. Si no, nos van a meter a todos a paseo. Vale, sí. Adiós. Gracias, Iris. Haría falta una persona más para que no parezca que estamos acosándole. Ok. Una persona más. ¿Qué persona? ¿Qué persona? A ver a quién encontramos. Por ahí. Patio. Ahí viene el patio. No, vale. He captado la indirecta. A ver. Oh, veo... Os veo correteando de un lado a otro desde hace un rato. ¿Qué estáis haciendo? ¡Uy! La negra no. La negra no. Estamos intentando encontrar a alguien para convencer a Castiel de que tenga en el concierto. Lagarto. Si solo se puede... Si solo es eso, puedo intentarlo. Muchas gracias, Kim. La negra no. La negra. Ha tocado la negra. Mira qué bien. Genial. Vamos a buscarla entonces. Estamos impacientes de ver cómo... Qué ocurre. Esto promete un concierto en el instituto. ¿Os dais cuenta? Sería estupendo. Eso seguro. Está claro. Sería único. Ay, la negra. Vale, va. Vuelvo a hablar con Castiel. Esta vez es la definitiva. Vale. Castiel. Ah. Y os tengo que decir que... En el anterior episodio que me quedé sin pa... Fue porque se me laveó el juego. Y no pude continuar. Iba a dejar la serie y todo. Porque... No me ponía los diálogos. O sea... Ni una persona salía. He tenido que volver a repetir el episodio 12. Y ahora estamos en el 13 otra vez. ¿Y cómo veis la barra de Castiel? Le ha subido más. He hecho un poco de trampillas. Sabiendo que... O sea, en plan... Sabiendo que... Que la otra... Hice cosas. Que no... Le bajaron un poco. Pues mira, ha contestado otras cosas y me ha subido. Está ahí. Vale. Está ahí. Sí, muy correcto. Correcto. Hablarle yo. Dejar hablar a Lexi. Dejar hablar a Iris. Dejar hablar a Kim. La negra no. A Iris va. Yo no voy a hablar. Que a mí me hace pereza. ¿Todo bien, Castiel? Perdón, perdón, perdón. Si no me hubieseis todos como si fuese una bomba que va a estallar de un momento a otro, sería mejor. Jaja. Nos ha pillado. Me gustaría que tocastes en el concierto. Además, te podrías... Te pondrá de buen humor y además cambiará la rutina. La vida en el instituto es un poco montona, ¿no? ¿Montona? Querría decir que era nada normal en el instituto. Vale. Puf. Parecéis niños. De todas formas, aunque quisiera, no podría tocar. No tengo ampli y mi guitarra está... Y mi guitarra eléctrica. Os informo de que sin ampli es bastante poco útil. O sea, que no puede tocar sin guitarra. Ya verás. Ahora le tenemos que comprar una guitarra. Yo les digo no. ¿Nadie puede prestar uno? Por favor, la negra. Negra, ¿puedes prestar uno? No que yo sepa. A menos que algún de vosotros toque la guitarra eléctrica. Yo no. Así de claro. ¿La negra? Negra, dime que sí. ¿Tengo cara de tocar algún instrumento? No, tienes cara de tocar lautas. Flautas, eh. ¿Lo habéis pillado? Mejor que no. Yo toco de vez en cuando. Pero no es mía, sino de mi hermano. Y no querría nunca prestármela a otra persona. Ah, lástima. Muy bien, a comprar un ampli. Yo alucino. Alex y puntos suspensivos. Yo puntos suspensivos. A ver. No me mires así. No porque tenga unos cascos significa que toque música. Tan solo la escucho. Pues sí que hemos avanzado. Me haría falta uno para tocar. ¿Habéis visto una? He visto una de segunda mano en el bazar. Pero lo tengo suficiente para comprarlo. ¿Cuánto te falta? ¿Eh? ¿Cuánto te falta? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Tienes intención de romper tu hucha y comprar uno? Uf. Al fin una sonrisa. Sí. Sí, tengo eso. Pensado. ¿Qué hay otra cosa? No, ella sola. Podemos pedirle a todos los... Al mundo que participe. Uy, sí, sí, sí. Eso sí. Eso me parece bien. Mientras yo no tenga que pagar nada. En cualquier caso, yo no... Yo no... Yo participaré sin problemas. No hemos estado todos los días. ¿Vosotros qué decís? Muchas gracias, negra. Soca... Toca flautas. A lo mejor sabe, no sé. Ay, se me ha la llevado. Ay. ¿Realmente queréis que... Que hace... ¿Realmente queréis hacer ese estúpido concierto? Sí. Tienes la vara muy alta conmigo, chavalón. Como queráis. Si tengo un ampli, ¿por qué no? Genial. Pues a comprar un ampli. ¿Te parece bien ahorrar dinero para que podamos conseguir... ¿Quieres poner para el ampli de Castiel, Lali? Sí, claro. Me amo frío. Ten. Yo te puedo dar... Diez. Ya no tengo más encima. Gracias. No hay que gastar... Vale, diez. Y el ampli cuesta doscientos. Se les va la flapa. Yo también. Me ha dado diez. Gracias, negra. O sea, de diez. Es que no hay tantos alumnos. ¿Me explico? No tengo nada encima ahora. Vuelvo con algo de... Después vuelvo con algo, ¿de acuerdo? Sin problemas, Iris. Se ha ido corriendo. Yo veré si esto se escabulle o algo. A ver. Bueno, empecemos. Espera que todo el mundo... Ponga un poco. Vale, a ver. Vamos a ir a hablar con... Sala de delegados. Bien, me toca reunir fondos. Así que más vale que le pida a todo el mundo para poder comprar el ampli. Vale, pues pídele a todo el mundo. Vale. A preguntarle a todo el mundo si quiere participar. Siento molestarte con esto, pero estoy intentando recaudar fondos para comprar un ampli y un nuevo webcast. Sin ampli, el concierto no podrá celebrarse. Melody. A ver, Melody, ¿tú pagas? Claro, sin embargo, solo tengo cinco. El resto lo utilicé para mi festecita de cumpleaños. ¿Te parece bien? Sí, tranquila. Lo importante es participar. Me ha dado cinco. ¡Ah, es que agarra! Me ha dado solo cinco. A ver, vamos fuera. Fuera, fuera. A ver quién hay aquí fuera. Que nos pueda dar dineros. De nadie. Pues si vamos a estar así todo el episodio sin crear... Madre mía. Unas moneditas, por favor. ¿Te imaginas que hubiera una pregunta? Sí, a ver. Te has ido corriendo como un galgo antes y no he tenido tiempo de hacer lo que tenía preparado. Espero que... Genial, ¿cuánto puedes poner? Ah, gracias. Creí que iba a dejarnos pagar. Genial, ¿cuánto puedes poner? ¡Cien! No tengo más. ¡Cien! Vale, es malo. Al menos... Cien del casting y cien que pondremos entre la negra, iris, Melody, yo, Madaniel y todos los alumnos en general. Ya es bastante genial. Me ha dado cien. Muy bien. Más vale que no compres una marca mala. Si no, no iremos muy lejos. Me parece que voy a preguntarle a alguien que conozca el tema mejor que yo pueda. Vale, sí. Vale, a ver. ¿A quién pido ahora? A ver, vamos a... Aquí. Pasillo principal. ¿Hay alguien? No hay nadie. Pasillo 2. Aula B. No hay nadie en ningún sitio. Espero que no te hayáis comprado ningún juego últimamente porque necesitamos dinero para el concierto. Este es Armin, el fanático de los videojuegos, como es yo. Pero bueno, da igual. Jaja, me has pillado. Me compré uno ayer. Era al que estaba jugando. No tengo muchos más. Oh no, lástima. Ala, venga, ya no puede pagar. Por comprarte videojuegos. Ala. De todas formas tengo 5. Es mejor que nada. Gracias. Me ha dado 5. Bueno, 5 es 5. Da igual. Si tenemos que recaudar 100, pues... Ojalá existiese el código notoro al fin en la vida real. Yo no tendríamos más problemas. ¿Juegas a Mario? ¿Juegas a los Sims? ¿Juegas a Zelda? ¿Juegas a los Sims? Eso es de los Sims, pero vamos, es de los Sims como un camión. ¿Juegas a los Sims? Sí, me encanta. Pobrar todas las formas posibles de matar a un Sim. Jaja, me ha robado. Yo también quiero hacer eso. Yo siempre mato los Sims, que no me caen bien. Gracias. Es muy amable. A los 5. Más el tutorial... Bueno, más lo de los Sims. Que le gusta matar Sims, como a mí. Pasillo 2. ¿Alguien más puede pagar? Unas moneditas, por favor. Money, 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 money. A ver cuánto llevo de grabado, porque tampoco quiero estar loco y grabar una hora, ¿sabes? 14 minutos. Uh, vamos a continuar, pero lleno, vamos. A ver. De aquí poco he subido un... Bueno, subiré un maquinato. No sé si subiré hoy o subiré mañana. Alex estaba muy contenta hace un rato. Me encanta... Me encanta verla así. Es verdad que es una idea del concierto. Le gusta mucho. Es Violeta esta. Está enamorada, pero es gay. El pobre Alexi. Entonces no puedes hacer nada, Violeta. Lo siento por ti. A mí también, pero no sé dónde... Cómo... Pero no sé cómo los chicos puedan hacer cosas así. ¿Te imaginas subir al escenario y cantar delante de todo el mundo? Es cierto que no... Que no puedes estar como un flan. Vale, pues adiós. ¿Puedes pagar? En cualquier caso toma 10. Yo nunca subiría en un escenario, pero me encantaría ver a Lisandro y a Castiel. Muchas gracias. Me ha dado 10. Vale, ¿quién falta? ¿Nazaniel? Vamos a pensar quién falta. Nazaniel. Falta Nazaniel. Falta Iris. Lisandro. Vale, más o menos lo tenemos. Estoy impaciente. Sí. Pues yo también lo estoy. Adiós. Melody. Sí. Si quieres que el concierto se realice, hay que poner algo de dinero. ¿Estás de acuerdo? Unas moneditas, por favor. Unas moneditas, ¿para qué? Necesitamos algo de dinero para comprar un amplio nuevo. Sin él, el concierto no podrá celebrarse. Me gustaría participar, pero mi hermano necesita dinero para comprarse un teléfono nuevo, así que se lo he prestado. Oh, lástima. Pues adiós. Quítate de mi vista. Siempre puedes pedírselo. Ah, también faltaba la cotilla, la periodista. He escuchado lo que habéis dicho, Castiel, antes. Cuando lo he visto todo el mundo unido, no he podido resistirme. No me había dado cuenta. Pues muy bien. Adiós. Pregúntale a Peggy. Vale, ¿ahora quién falta? Lisandro, Amber... No sé quién más. Por lo que tengas entendido, vais a organizar un concierto, ¿no? Sí, por cierto. Sería necesario que todo el mundo participase un poco. Necesitaría más dinero para comprar un amplio nuevo. Y vas, que se lo preguntas así de amable a Amber. ¿Y de verdad crees que te voy a dar algo? A menos podrías darme dinero porque tu hermano te ha prestado. Me lo he pedido. Lo necesito para comprar un teléfono nuevo. Si no te lo hubieses arreglado para romperlo, ahora tendrías tu dinero. Me parece que has fallado, que falla tu memoria. Yo no lo rompí. Quítate de mi vista. Mirarte me da nauseas. En fin. Más de que... Más de que... Más de que de costumbre. Bueno, más de... Más de que costumbre. Más de costumbre. Adiós. Juarrilla. A ver. Patio. ¿Aún no has terminado de pedirle dinero a la gente? Eres lentita. Tengo que pedirle a todo el mundo. Se tardará mucho. Ay, no me trates a mí. Castiel. Vete, vete, vete. Uf, uf. Si no me desbloquearás, tío. ¿Y dónde está Lisandre? Porque también necesito dinero de él. Si no, no me da ni para atrás. ¡Ah! Al fin te encuentro. Iba a buscar mi dinero. Estupendo. Gracias, Iris. Espero que haya extraído 20, por lo menos. Aquí tienes 10. Espero que sea suficiente. No te preocupes. Si todo el mundo aporta la misma cantidad, va a ser más que suficiente. Pues ya tenemos 10 más. Aparcado. A ver. Eso espero. Sería una auténtica lástima que no se realizase. Vale. Falta... Carla. La amiga de Amber. Carla. Falta Carla. Falta... Lisandro. Falta Kenti. Creo. Sí. ¡Oh! 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 Madre mía del amor hermoso. De verdad que lo siento. Hubiera preferido reservar mi dinero para este proyecto. No pasa nada. No podía saberlo. No, Daniel. Tenemos la barra en pique por verte a la espalda. Solo... Solo tenemos... Vale. Adiós. Esto va a ser un artículo bárbaro. Me pregunto que... Vale. Adiós. Cotilla. A ver. Al fondo, a las escaleras. Sí. Adiós. Quiero encontrar a alguien que me preste dinero. Por favor. No hay nadie. No hay nadie. Ahí estás. Iris me ha dicho que pasaba. Ahí está Rosalía. Ah, claro. Rosalía también. Ahí estás. Iris me ha dicho que... Pensáis hacer el... Que Lisandro cante delante del instituto. Eso no me lo pierdo. Toma 15 para que... Para eso que necesita Castiel. ¡Wow! Muchas gracias, Rosalía. Toma 15 más. Esta sí que es generosa. Adiós. Hay que darte... Hay que darte las gracias a ti. Voy a poder sacar fotos nuevas y venderse las a los de Lisandro. 15. No es nada comparado con lo que voy a ganar con esto. Ja, ja, Rosalía. Rosalía, futura mujer de negocios. O... Paparazzi. Paparazzi. Ahí pone paparazzi. Aunque fuera paparazzi. Este juego también tiene faltas de ortografía. También hay que decirlo. El creador no es que sea... No vaya mucho más allá. ¡Uy! El tiempo. A ver cuánto llevo. Que si no... 19. Vamos a continuar. Adiós. Rosalía. No quiero saber nada. Quiero que me den dinero. ¿Esto irá más rápido si lo que crees? Todos colaboramos. Sí, sí. Todo irá rápido. Si te vas. Eso sí. A ver. Pasillo 2. Me gustaría ver un poco más. Me pregunto qué podría hacer. Pues los carteles. Pues los carteles. Los carteles o un dibujo de promoción o algo así. No sé. Seguramente no podrá hacer nada. Pero no sé. Yo digo por decir. Pasillo principal. Eh... Aula. Lisandro. ¿Dónde estás? Ajá. 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 Casillo principal. Eh... Patio. Ahora voy a ver a Lisandro. A ver dónde se encuentra. Lisandro. ¿Dónde te encuentras? Estás perdido. Y una vez que hayamos comprado un ampli, ¿qué haremos? Nos organizaremos. Parece tonto, de verdad. A ver. Vamos a ver mis objetivos. Ah, todavía andas por aquí. Eso es que estoy... Vale. Adiós, Perry. A ver mis objetivos. ¿A quién me falta pedirle dinero? Porque no tengo ni idea de quién tengo que pedirle más dinero. A ver. Vale, a ver. Tengo muchos... Pregúntale a Carla. Si puede participar en la compra. Pregúntale a Lisandro. Vale, faltan dos. Carla y Lisandro. Carla es la que dije yo antes. Y Lisandro es el... El que no encontró. Más que busco y busco. Nunca lo encuentro. Siempre está perdido por algún sitio. Pobre Lisandro, en serio. ¿Cómo serán sus padres? Qué risa. Patio. Me ha parecido oír que habéis conseguido convencer a Castile. ¿Es así? Sí. Triunfador. Aún no sé cómo ha sucedido. Voy a decir eso porque Castile es una persona muy difícil. Imagino. En fin. Si al final ha aceptado, tenemos que... Sí, el concierto va a tener lugar. Pero dame dinero. ¿No es dinero? ¿Es que sí? ¿Es que como no es dinero? ¡Eh! Alexi me había pedido que hubiese algo. Pero de acuerdo. ¿Qué era? Quizás algo de dinero. La vuelvo. Vamos a continuar el episodio. Alexi me ha pedido que te diese algo. Pero no me acuerdo del T. Quizás algo de dinero. Eso ayudaría, en serio. Así. Así. Ah, espero que se ponga bien. Porque si no... No. Si no escucho, no oigo. Si no oigo, no escucho. Así para el ampli de Castile. Tem 20. De todas formas, tenía previsto participar. Pero no he tenido la oportunidad de dárselo antes. Gracias. Vale. Ahora falta... Carla. Porque claro, sin Carla no hay... Bueno, hemos vuelto. A ver. A ver, aquí está Carla. A ver, aquí está Carla. No quiero que se me quita la voz. Sí, aquí está. Sí, aquí. Estás aquí. Para pedirme que participe en tus idioteces. ¿Puedes darte la vuelta? Amber me ha prohibido que te dé cualquier cosa. ¿Y siempre haces caso a lo que dice Amber? Siempre da buenos consejos. Así que le escucho siempre. No debe de estar hablando de la misma Amber. Vale, hemos pedido dinero a todos. Ahora podemos irnos. Bueno, ahora tengo todo. Voy a poner 5. Eso hace 200. Justo a fin de cuentas. Creo que vamos a poder obtener el ampli de segunda mano bastante interesante. El problema es que no hay nada en el bazar. Debería preguntarle a Castile dónde ha tenido que pasar a comprar el suyo. Vale. A ver. ¿Has podido pedírselo a todo el mundo? Sí, hemos reunido 200. 200. Sí, verás. Castile le ha dado la mitad. Ya que es para él. Ah, ya veo. Bueno, buena suerte para el resto. ¿Vas a ir a comprarlo hoy? Sí, antes de volver a casa. Sí, pero si te vas... Ah, es esto. Vale. Entonces hasta mañana. No voy a tardar mucho en irme. Hasta mañana. Gimnasio, a ver. Además, es una idea completamente idiota. Los conciertos no son divertidos. A nadie les divierte. Yo creo que sí. Hola, cielo. ¿Cómo se te ha ocurrido organizar un concierto? Estoy tan orgullosa de ti. Hoy, mi tía. Oye, no soy yo quien va a subir al escenario. Como te gusta mucho la música, aquí tienes una cadena. Hive. No le pongas muy fuerte. Si no, te molestará a los vecinos. Gracias. Buena suerte, cielo. Gracias. Adiós. ¿Dónde pensabas ir a comprar a Ampli? Porque no tengo ninguna idea de dónde comprarlo. Lo siento, pero debo volver rápido a casa. Solo te puedo dar la dirección. Lo siento, no pasa nada. Sobre, sabré arreglarmelas. ¿Por qué baja la barra? Me ha grabado una dirección sobre un papel. Bueno, ya está. Solo hay que... Solo hay uno de 200. No puedes equivocarte. Vale, gracias. Vamos allá. Vale, vamos. ¿Aún no has vuelto a casa, Lali? No, voy a ir a comprar el Ampli de Castiel. ¿Sabes dónde ir? Me ha dado la dirección. Le he enseñado el trozo de papel. ¡Ah, ya lo sé! No está lejos de una de mis tiendas de ropa favoritas. ¿Quieres que te acompañe? Sí, serías muy amable por tu parte. Me da miedo ir sola. Entonces vamos, he seguido a Alexis hasta la tienda. Después de la media hora, he encontrado allí. La tienda de música está justo ahí, a la tienda de la ropa. Está justo al lado. ¿Te parece bien? ¿No iré a comprar para dar una vuelta? No, prefiero ir a comprar el Ampli porque si me gasto el dinero en ropa, después todo en la casa se van a abrir. ¡Ay, te gasto el dinero! ¡Ay, qué malo! Pues entonces voy a ir a comprar el Ampli directamente. O lástima, hasta mañana. Entonces, hasta mañana, Alexis. Gracias. Como dijo, Castiel solo había un Ampli de 200. El que he comprado. Utiliza los 200. Sin embargo, tendré que haberle pedido a Alexis que se quedase conmigo porque, maldita sea, esto pesa. Dale el Ampli a Castiel, ¿vale? Estar en el patio, supongo, como siempre. Porque él no suele estar en las clases. No le gusta ir a clase. Club de jardinería, no hay nadie. Pues no está en el patio, ¿sabes? Hola, Lali. Tengo cinco minutos. ¿Podrías venir a verme? Me gustaría organizarme un poco este día de concierto. Ah, claro. Gracias. Hasta ahora, entonces. No, yo quiero a Castiel. Por favor, Castiel. ¿Dónde estás? Ten, aquí está tu Ampli. Todo el mundo ha ayudado. Gracias. Como no tenía más dinero, no creía que pudieses tener uno. Encontro a hacer la tienda sin problemas. Sí, Alexis me acompañó. Estaba también con él ayer por la noche cuando viniste a hablar conmigo. ¿Te pasas la vida con él o qué? No, realmente. Solo es fácil hablar con él. Más fácil. Más fácil. Sí, sobre todo desde que me cuentas sus gustos amorosos. ¿Por qué? Pero, ¿de qué habla habéis hablado? Le gustan los chicos. Está celoso. Ah, sí. Sí, aunque es más fácil hablar con la de inmediatamente una chica se encuentra más a gusto. En cualquier caso no tienes nada que temer. No eres el tipo de chica que atrapa a un chico. Esa es mi impresión. Está de buen humor de repente. Mientras espero, hasta el final del día voy a guardar mi amplia. Hasta luego. Hasta luego. Nazaniel me ha pedido que vaya a ver. Le debería ponerme las pilas. Dale la amplia. Vale. Nazaniel estará en la sala de... Ya está, he terminado. Podemos hablar. Bien, vamos a poder hacer cosas importantes. Entonces, ¿cómo podemos? Antes de hablar, necesitemos la ortilla de la ciencia de la directora. Si ella no quiere que el concierto se organice, tendremos que encontrar otra cosa. Quizás deberíamos haberle preguntado primero. No, ya verás. No tiene por qué. Todos los alumnos han pagado algo. Eso puede ser un argumento de peso. Todos estamos motivados. Personalmente no creo que lo rechace. Eso espero. Vale, a continuación habrán que encontrar un lugar en el instituto para celebrar el concierto en el patio. Podríamos molestar a los vecinos. De los edificios cercanos, necesitamos una sala. Aparte de la aula, no se me ocurre ninguna. No, las aulas son demasiado pequeñas. Rosalía conoce bien a un instituto. Le ha pedido que hay mientras una sala... Vale, Rosalía está buscando una sala. Muy bien, adiós. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, desde luego. Muy bien, entonces adelante. Que venga conmigo, porque si no... ¿Dónde está? Directora, ¿estás ahí? Viejita. Ahí está. Yo voy a hablar porque... Hola señora, los demás alumnos y yo hemos tenido una idea para recaudar fondos y... Algunos fondos, ya que la carrera de organización no ha fundido demasiado bien. Queríamos organizar un concierto. ¿Un concierto? ¿Queréis que pague el grupo para que venga a tocar el instituto? No, tocará los alumnos del mismo instituto. Está fuera de lugar. Organizar un lío monumental. Ya lo vemos. Vale, adiós. Adiós vieja. ¿Quieres decir que el instituto no tendrá que pagar nada? Claro que podremos arreglárnosla. Así. O en ese caso hagan lo que quieran, pero que os lo advierto. Si me encuentro con... Que por vuestra culpa el proyecto del instituto se ha encontrado sin fondos, me van a oír. Muchas gracias. Ay, la vieja. Bien dicho, Lali. Al fin y al cabo no me necesitabas. Ahora ya tenemos todas las cartas para poder realizar este acontecimiento. Todas, bueno, casi. Esperemos que Rosalía haya entregado a un lugar para celebrar el concierto. No te preocupes, seguramente yo la habré encontrado. Puede ser. Y ahora voy a buscar a Rosalía. Ok. Mira, ahí lo tengo en el sótano. Sería mejor que fuese a ver. A ver cuánto llevo. Llevo media hora, así que voy a dejarlo por aquí. Bueno, aladetes. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle muchos, muchos likes. Suscribirse. Seguidme en Twitter, en Instagram. En todo lo que vosotros queráis. Y que os eleis mucho. Adiós.